Y estoy experimentando con algo que lo he nombrado bachalero, que es como bachata o bolero urbano, que es una combinación de el bolero tradicional con la bachata. Es increíble el hecho de que no importa el nivel que estés. Hay personas que hoy en día todavía te cierran las puertas y te dicen que no. Pero hemos trabajado bastante fuerte para poder llegar al nivel donde estamos. No corrimos con la suerte nunca de tener un manager. Y sí entendía que yo tenía que trabajar como si fuera un artista nuevo, porque evidentemente yo no voy a salir a hacer una gira con cuatro canciones que tenían aventura. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Y hoy estamos con un querido cantante hispano que se ha ganado el cariño de muchísima gente de Estados Unidos. Él empezó en la iglesia como un aguillo a los ocho años y le dio muchos dolores de cabeza a su mamá y por eso decidió refugiarse en la iglesia, pero para distraerse y mantenerse ocupado. Además, pocos saben, pero además de la bachata que es su género y donde es muy bueno, tiene también gustos bien interesantes como G-Well, Foolish Games, que es una de mis favoritas también. Pero bueno, ya no me tardo más en presentar al querido y talentoso Henry Santos. ¿Cómo estás, Henry? Gracias, estoy muy bien. ¡Guau! ¡Qué buena introducción! Me encantó todo eso. Me está acordando de estas canciones. ¡Qué bonito! Oye, pero bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero lo más interesante es este nuevo disco. Bueno, una de las cosas, porque traes muchas novedades, pero también está este nuevo disco que tú lo mencionas como 2.0. Correcto. Sí, a ver, cuéntame, porque tú lo mencionas, ¿no? Lo has mencionado, que cada vez que nace un disco, para ti es como el nacimiento de este niño, ¿no? Porque, aparte, estuviste trabajando un año y medio en él, o sea, realmente le inviertes muchas cosas. ¿Te cuesta trabajo escoger las canciones? Porque tienes muchas colaboraciones también, hay bien interesantes con... Que ya ahorita me vas a hablar también de ellos, porque son cantantes carniras también. Pero cuéntame, Juan, ese año y medio, ¿cómo fue? ¿Cómo para tener este disco de 2.0? Fíjate que yo vengo trabajando este 2.0 con el mismo formato del álbum anterior, que se llama Friends and Legends, donde trabajé, bueno, con pilares de la bachata, personas que me abrieron el camino para yo poder ser profesional dentro de la bachata hoy en día. Y en esta ocasión también sigo con el formato de trabajar con pilares, al igual que trabajar con sangre nueva, o sea, exponentes nuevos de la bachata, como son Paula Fabré, FM Jade, al igual que Urbanda, que es una banda de merengue típico de la República Dominicana, muy, muy buena. Y si se dan cuenta, aquí también hay bachata tradicional, al igual que bachata moderna, y estoy experimentando con algo que lo he nombrado bachalero, que es como bachata o bolero urbano, que es una combinación del bolero tradicional con la bachata. Es algo que, a diferencia de los boleros, por ejemplo, lleva algo que se llama el majao, que es para que la gente baile, que es algo, la bachata se caracteriza por derecho, que es cha, 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 de esta manera, y está el majao, que es cha, 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 y ahí es donde la gente se junta y comienza a bailar. Ese elemento, ese elemento se lo añadí al bolero, y por eso lo nombré así. Pero de eso se trata, o sea, de seguir creando, de mantener las raíces de la bachata, traer lo moderno, y añadirle un poquito de un diferente ángulo al género. Y aparte, bueno, tú traes también ahí la salsa dentro de ti, ¿no? Porque tu mamá que te regaló ese cassette de Jerry Rivera a los ocho años, ¿no? Que no dejabas de ponerlo todo el tiempo. Claro que sí. Aparte de tus otras influencias, ¿no? Gilberto Santa Rosa, todo eso que me gusta, ¿no? Pero cuéntame acerca de cómo fue que, bueno, sabemos que tus inicios, o cómo fue que descubriste la música, fue en iglesia precisamente, ¿no? Cuando uno, el del coro, el director del coro, te dijo a ti, y a tu primo, creo, ¿no? Que te dijo, ustedes tienen talento, cuando te aventaste ese solo, y que toda la iglesia se quedó así callada. A partir de ahí, pero cuéntame acerca de cómo fue esa niñez para ti, porque te cambiaste que a los 13 años, más o menos, ¿a los cuantos años te fuiste a vivir al Bronx? A los 13 años. A los 13 años. Pero cuéntame, ¿qué recuerdas de tu niñez? ¿La recuerdas como lo mejor de tu vida? ¿Cómo fue? Claro que sí, mira, yo, yo me la pasé haciendo muchas travesuras. Yo era un niño muy inquieto, o sea, yo estaba literalmente, yo era un dolor de cabeza para mi madre, porque al ser tan curioso, al querer estar queriendo aprender diferentes cosas, es una de las razones por las que decidí ya luego irme a la iglesia, porque ahí había muchas actividades que por lo menos yo no estaba ahí en la casa, no sé, yo tenía, no sé, picor en los pies, no sé, no que me gustaba andar. Y en vez de meterme en problemas, pues entonces decidí, evidentemente, buscar un lugar donde no sea, donde me permitiera tener diferentes actividades. Ya ahí mismo comencé en el coro de la iglesia, ahí, desde la República Dominicana. Y a los 13 años ya me mudé a los Estados Unidos y conozco a mi primo en persona. Entonces decidimos continuar yendo a la iglesia. Nos metimos al coro de la iglesia también, pero ya a esa edad ya andábamos buscando otras cosas, que era buscando novias o tratando de ponernos en un lugar donde las niñas no pudieran ver. Tú sabes, uno buscando exposición. Y ya al final, pues evidentemente, bueno, el giro que dio la vida con este director musical del coro de la iglesia que nos dijo, miren, ustedes tienen unas buenas voces. Entonces, la bachata en ese entonces también estaba tomando un auge muy grande. Estaba todo el mundo con Anthony Santos. Bueno, esos mismos pilares que te mencioné anteriormente estaban creciendo bastante. Y se nos volvió una pasión. Y opuesto a lo que ya yo venía escuchando más, que era salsa, que eran diferentes tipos de género, pues la bachata me agarró y no me volvió a soltar más nunca. Oye, y ya que mencionas ahí, digo, ahorita tienes un matrimonio bien sólido y todo, pero eras noviero de entonces desde chico, este, ¿cómo eras? Eras este galán conquistador, porque tú eras el extrovertido, ¿no? Pero, ¿cómo eras? Claro, claro que sí, mira, no, yo nunca tuve, gracias a Dios, o no sé si esto es un don, pero mi mamá siempre me dijo que yo nunca tuve vergüenza para nada. O sea, yo siempre me aventaba, me tiraba, yo siempre era de esta persona que no tenía miedo de hacer las cosas. Bueno, todavía soy de esa misma forma. El caso es que, nada, yo creo que eso me ayudó bastante a, bueno, a saber qué era lo que yo quería hacer, o sea, en términos musicales, por ejemplo. Desde pequeño yo tenía una inclinación por la música. En la escuela de mi mamá siempre yo la ayudaba con los talent shows, con los shows de talentos con los niños, que eran más de 300 niños. y yo le ayudaba a la edad de 8 años, 9 años por ahí, a crear bailes y a crear diferentes cosas con los niños. Creamos una pequeña banda dentro de la escuela donde yo era el cantante principal y nada, o sea, eso todo para mí era un juego, pero no me estaba dando cuenta de que eventualmente eso me iba a hacer como mi carrera el resto de la vida. Pero entonces eran novieros o no? ¿Tenías varios novieros? Tenía, sí, 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 yo tenía varias pretendientes, empezando por el hecho de que yo era el hijo de la maestra. O sea, todas las niñas al principio desde pequeño siempre le querían caer bien a mi mamá y siempre me buscaban el lado y cosas. Y yo al principio estaba como que, wow, ¿me querrán por mí o me querrán por, tú sabes, por caerle bien a mi mamá? Pero eso me dio una gran experiencia y mi primo y yo siempre en ese sentido, sí, siempre fuimos extrovertidos y siempre nos gustaba buscar diferentes experiencias. Oye, hubo unas, uno, este, creo que la primera vez que cantaron, este, no les, no les pagaron, algo así. Este, y luego después la segunda vez que tocaste, te fuiste con tus 20 dólares, tenías 16, 17 años, iba súper feliz, pero Aventura después se convirtió en uno de los grupos mejores pagados dentro de las giras, al grado de tipo artistas como Taylor Swift. Correcto. Ándale, se cortó, ya no, ya no te veo. ¿Tú sí me ves? Ah, sí, ya, ahora sí. Sí, ya estamos. Este, entonces, ¿qué, qué, qué sientes después de, de, de eso? O sea, de, de los 20 dólares hacer uno de los cantantes o formar parte de uno de los grupos mejores pagados, ¿qué, qué pasa en ese, en, por tu cabeza cuando recuerdas esos 20 dólares? Pues fíjate, que sí, para mí fue una bendición en ese entonces saber de que podía ganar dinero con la música. Recuerdo, sí, que para mí fue fantástico, pero el hecho de que hemos ido por la, por la vida trabajando fuertemente, todo lo que nos ha costado, todos los sacrificios que hemos hecho, uno se pone como a, no es para que suene un poquito así como egocéntrico ni nada, pero hemos trabajado bastante fuerte para poder llegar al nivel donde estamos. No corrimos con la suerte nunca de tener un manager, de tener, este, como ejemplo, una guía, una persona que nos dijera, mire, váyanse por aquí, por este camino, todo ha sido a puro tropezones. Entonces, cuando uno llega a este nivel, evidentemente uno está siempre súper agradecido de que la gente considere que tu trabajo, bueno, que le llega al corazón, ¿entiendes? Para nosotros es una de las satisfacciones más grandes, pero sí entendemos que también de esa misma forma hubo muchas trabas, hubo muchas personas que nos cerraban puertas, que nos trataban mal, y nosotros tuvimos que derrumbar esas paredes, de esas puertas las tuvimos que patear para poder entrar. Entonces, como al no haber sido tan fácil, evidentemente hoy en día, gozamos del amor y del respeto del público, y también de los medios de comunicación. Así que no ha sido fácil, pero estamos hoy en día muy agradecidos. Oye, Henry, y recuerdas, ahorita que mencionas, digo, porque todos los artistas han pasado ese proceso de que les cierren las puertas, pero ¿hubo algún momento que te doliera más cuando te hayan dicho que no, o que hayan ido a tocar puertas, que recuerdes más? Es que es increíble el hecho de que no importa el nivel que estés. Hay personas que hoy en día todavía te cierren las puertas y te dicen que no, simplemente por ideales que quizás a ellos les convienen, o que no están al día, o que prefieren quedarse en el pasado. Hay maneras, hay cosas que todavía están sucediendo hasta el sol de hoy que no importa el nivel, y no lo digo solo por mí, lo digo por muchos artistas que conozco también, que pasan por lo mismo. Entonces ya no se trata de, o sea, de que sí o sí no. Al final depende de las personas con las que uno está, como se dice, bregando en el momento. O sea, cada día es algo nuevo y te puedes encontrar tanto con sorpresas gratas como por momentos feos. Oye Henry, ahorita también estás con la gira cerrando ciclos, ¿verdad? Correcto. La aventura. Y lo has comentado en varias entrevistas acerca de ese momento en el que todos querían hacer cosas diferentes, el momento de la desintegración, cuando decidieron. Tú tenías ya, decías que lo viste como una oportunidad de mostrar también tus canciones y todo lo que querías hacer, pero nunca te pasó por la mente de que, bueno, y si fracaso, y voy a estar solo, ya no voy a tener a mis compañeros, ¿cómo voy a igualar ese éxito de aventura? ¿Cuál es el, qué recuerdos tienes de ese momento en el que, en tu mayor miedo, cuál era? En realidad, como te decía al principio, yo no le tengo miedo a nada, no le tengo miedo al fracaso, no le tengo miedo al éxito, porque es sencillo, aventura, la gente cree que nació de un día para otro, y en realidad nosotros duramos alrededor de seis, casi siete años, intentando, intentando que nos escuchen, que nos acepten, que entiendan lo que estábamos haciendo. Yo entendí que yo no tenía, al principio cuando salí como solista, yo no tenía bastante material para poderme defender, y sí entendía que yo tenía que trabajar como si fuera un artista nuevo, porque evidentemente yo no voy a salir a hacer una gira con cuatro canciones que tenían aventura, entonces me puse a trabajar, simplemente me sucedió algo muy, como que dice que era una bendición escondida, que era el hecho de que en el 2015 la disquera que yo tenía se fue a bancarrota, que era Bene Music, y me entregaron todos mis álbums en la mano, mis masters, ahí estaba Henry Santos, una persona que nunca ha hecho, nunca ha dirigido una compañía, nunca ha hecho nada técnico dentro de la música, la música iba cambiando, la música en general, todo el sistema cambió a lo digital, y Henry Santos tuvo que agarrar todo esto que tenía en las manos, todos sus masters, y empezar a aprenderse el sistema, de lo nuevo, de cómo digitalizar, de cómo subir una canción, de qué, tuve que aprender a hacer todo de cero, y lo hice solo, o sea, yo me metí, me estudié, gracias a Dios me encanta estudiar y aprender, y hasta el sol de hoy, desde el 2015 hasta hoy, todo, todo lo que tiene que ver con mi música, ha sido mi compañía, he sido yo, al punto que ahora la canción Brindo con Agua, que tengo con Aventura, está bajo mi compañía, está todo bajo mi responsabilidad, o sea, yo he aprendido a hacer absolutamente todo, al punto que tengo la confianza ya de que me pongan proyectos así de grandes, como Aventura, en las manos, y poder sacarle el éxito que sea necesario, o sea, al final del día, todo este proceso de aprendizaje, nunca le he tenido miedo a nada, gracias a Dios, y siempre me preparo, siempre estudio, y siempre me la juego, al final del día, es como una lotería también, el hecho de que comiences algo nuevo, pero si estás preparado, yo pienso que el éxito entonces, está casi garantizado, si lo haces bien. Oye, ya que lo mencionaste, lo de Brindo con Agua, es un tema fuerte, o sea, porque habla del alcoholismo, todo eso, háblame, fue una experiencia propia, ¿cómo fue que nació este tema? Este tema, cuando yo estaba, al principio del año, estaba yo intercambiando ideas con mi primo, porque quería hacer, dentro de mi álbum, estaba trabajando en una canción, que fuera colaboración con Aventura, con mis hermanos, y mi primo me acordó este tema, que yo escribía hace 29 años, yo tenía 14 para 15 años cuando yo escribía este tema, Brindo con Agua, y me pasó de que reciente, hablando con mi esposa, intercambiamos ideas de cosas por las que habíamos pasado, y coincidimos de que ella tenía un familiar, y yo también tenía un familiar que apreciábamos cada uno mucho, que cuando no tomaban alcohol, eran un tipo de persona, y cuando bebían, eran otra gente totalmente. Entonces, a mí en aquel entonces, me inspiró escribir esta canción, en realidad no me pasó exactamente a mí como al personaje de la canción, pero sí fue un tema que al momento, yo sé que se le quedó marcado a mi primo, al punto que me lo acordó, y me dijo, ¿qué tal si hacemos esta canción, y la hacemos dentro de tu álbum? Y para mí, yo dije, bueno, yo no tenía idea de cómo iba a sonar, porque una canción, tú sabes, que ya era tan fuerte, pero el hecho de que en aventura ya tenemos acostumbrados a nuestros fanáticos a escuchar, a escuchar canciones con cortes sociales, bueno, evidentemente como que hacía mucho sentido, el hecho de que terminamos la canción, y mi primo me dice, ¿por qué no la utilizamos también, ya que vienes en tu álbum, ya que te vas a preparar para una gira, como la canción principal de la gira, ¿por qué no la hacemos? Y todo en aventura, como siempre digo, mientras más orgánico, mejor. Entonces, mi gira es resultado, gracias a Dios, tanto la gira está siendo exitosa, como el álbum, como todo el mundo está apoyando el álbum, o sea, para mí, todo hace sentido, y nada, todo suma felicidad. Oye, Henry, ya casi tenemos que terminar, pero, este, entonces, ¿quiere decir que con Romeo, y con los dos, todos los demás integrantes, realmente siempre arreglan al final sus problemas que llegaron a tener, o sea, con Romeo también te llevas bien, porque en un principio decías que había muchos comentarios de que el bailarín de aventura y todo, y se centraban más en Romeo, eso nunca te llegó a molestar. Pues fíjate, en realidad siempre desde el principio, desde el comienzo, siempre fue estructurado de que Romeo era el cantante principal, y que, bueno, estoy hablando desde los teenagers, o sea, yo en realidad nunca tuve un problema con mi primo por ser la cara, por ser el representante de aventura, nunca lo he tenido. Lo que si yo tenía era una necesidad de sacar todo este material que yo tenía. en realidad problemas y opiniones, nosotros cuatro no andamos caminando con la agarradito de la mano todo el tiempo como si fuéramos los muñequitos, ¿entiendes? Porque eso no existe, o sea, nadie es así. Si hemos tenido algún tipo de diferencias en opinión, son cosas que pasan, como pasan en todos los lados, no solamente en aventura, eso pasa en el mundo entero, y lo hemos, o sea, hemos pasado la página, hoy en día gozamos de una gira que está, que es la mejor gira, es la, tiene las mejores vibras, estamos viviendo unos momentos como cuando comenzamos, que teníamos 14, 15 años, empezamos en la música y lo hacíamos por amor, sentimos que esta gira es de igual manera, o sea, ya tanto con la madurez que tenemos, andamos con nuestras familias, estamos en un nivel que no tenemos ni siquiera que hablar, nos entendemos, no hay problemas, o sea, y en realidad hace mucho tiempo que no tenemos problemas, o sea, y problemas te estoy hablando no es una cosa que no sea sin solución, estoy hablando de boberías, si lo ponemos de esa manera, no es algo que no haya marcado, de que, así, eso pasa en todos lados, y esa página siempre la pasamos, no hay rivalidad, el público siempre quiere rivalidad, un bueno, un malo, hay veces que yo soy el bueno, hay veces que él es el malo, y viceversa, pero en realidad nosotros somos hermanos, somos primos, y estamos todos aquí trabajando felices, y que el resto de la gente se imagina lo que quiera, porque eso no lo puedes controlar. Henry, muchísimas gracias, se me queda mucho más que preguntarte, y espero tener la oportunidad de volver a platicar contigo, algo más que quieras agregar para la gente de Mundo Now de Atlanta, pues está también esta gira y tu nuevo disco 2.0, que está muy bueno, con muchas colaboraciones bien interesantes. y nada, que escuchen el álbum 2.0, que yo estoy seguro que alguna canción de esta le va a encantar, hay moderno, hay tradicional, hay bachatalero, o bachalero, este, y que nada, y que nos vemos encerrando ciclos en la gira, tenemos mucho, mucho que darle al público. Muy bien, Henry, un gusto platicar contigo, no hablaba desde Mira Quién Baila contigo, entonces qué padre que nos reencontremos, muchísimas gracias, Henry. Qué bueno Alonso, bueno, se me cuidan entonces. Un abrazo, bye.